Bueno, pues a todos chavales, soy Kios, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelgride y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual conseguimos nuestra primera cosecha de lino por algún extraño motivo me desapareció el trigo igual es que no lo compré y soy subnormal, pero bueno, yo juraría que sí y bueno, voy a ir a comprar trigo, lo voy a meter en... bueno, de hecho voy a hacer un cofre aquí voy a hacer... un cofre aquí voy a ir a comprar más mierdas de esas, o sea, más semillas y después lo que voy a hacer es la misión que tenemos activa ahora mismo, que es lo de la seguridad es lo primero y vamos a llevar tres camisetas, o sea, tres camisas resistentes a Theodor Hewe y vamos a conseguir la pieza de la caravana para ello yo creo que primero tendría que hablar con con Marek Toli, yo creo porque si os dais cuenta ahora mismo tengo aquí objetivo de misión y objetivo de misión pero no tengo ningún objetivo de misión fuera de eso que me pueda dar la pieza de caravana entonces, como no sé dónde está no sé siquiera si ya la he conseguido por algún motivo que desconozco vale, ya terminó la construcción del cofre ven para acá, que le estoy dando la G en vez de la F vale, nabo, cañón, patata, cebolla, salvia, lino, árbol, rábano, ajo ah, igual es que no había trigo, por eso no lo tenía tiene bastante sentido, ¿verdad? venga, fuera vale, pues no habíamos comprado trigo así que yo pensé que sí, que había comprado todo pero bueno vamos a ir al otro pueblo lo primero al que está más lejos porque yo creo que ese va a ser el que me dé la información de de dónde conseguir ah, vale, que no puedo dónde conseguir la pieza de caravana entonces, vamos a ir para allá vamos a enterarnos a ver qué es lo que nos dice espero no estar yendo para nada la verdad voy a parar aquí por si algún casual este tuviese semillas de trigo voy a parar en todos los que vea a ver en dónde consigo semillas de trigo porque es que lo necesito yo creo que para la paja y la paja es muy importante porque la necesitamos para construir la casa del pueblo esto nada también tenía un martillo carpintero una vez que terminemos la casa del pueblo lo siguiente que haremos ya será empezar un poco bueno, el tema del campanario hay que hacerlo ya ahora, si no me equivoco estoy estudiando o investigando mejor dicho el martillo de guerra empezaremos a hacer martillos de guerra para sustituirlos por los garrotes que todo el mundo tenga un martillo de guerra y poco más ya chicos ya yo creo que es todo lo que tenemos que hacer por ahora vale estamos en pad pad aquí somos asociados de momento vale este nada este son libros vamos a ver que tiene bueno mira tenemos aquí el de la misión justo vale lleva dos troncos y dos cuerdas simples cago en tu puta madre que tienes en stock hoy no tienes absolutamente nada interesante es que para las cuerdas tengo que ir sí o sí a mi pueblo vale pues vamos a hacer eso le llevamos dos cuerdas dos troncos que los troncos los pillo por aquí cerca y ya está vale y ahora cuando llegue al pueblo lo que voy a hacer es comer comer algo de carne yo creo que me interesaría enfrentarme a algunos bandidos ahora mismo porque me hacen falta correas yo creo entonces igual si no tardo mucho en la misión igual una de las cosas que hacemos hoy es ir a por unos bandidos con unos cuantos compañeros y cuando digo unos cuantos no me refiero a dos ni tres me refiero a todos los que pueda aunque realmente sí yo creo que sí que podemos hacerlo es que si muere alguno después el pueblo se va a quedar vendido como siempre me pasa durante un pequeño periodo de tiempo pero bueno yo creo que estamos bien equipados cuando lleguemos comemos carne que nos suba la estamina una mermelada y ya está vale ahí tenemos la casa del pueblo pues ahí están llevando sus cosas tal y que se yo y creo que es que ya solo falta la paja realmente es que solo falta la paja martillo y guerra uno y uno aquí que está haciendo los clavos vale a ver si por casualidad no vale ahí está construyéndolo bien eso me gusta eso me gusta lo que no me gusta lo que no me gusta es que no veo carne por aquí no veo carne y eso no me gusta no es que no veo carne es que no veo comida en general tiene que andar por algún cofre tiene que haber algo por algún cofre no me jodas no puedo estar sin comida ya lo he comido no creo que lo estoy metiendo aquí vale que lo habían dejado ahí vale pues vamos a coger las dos cuerdas eran dos cuerdas y dos troncos voy a dejar esto porque me voy a llevar los troncos de aquí si los tengo todavía no han empezado con los tablones de madera me taláis esto vamos a dormir encima ahora llega el invierno hoy llega el invierno no sé qué pasará con el huerto durante el invierno es algo que no tengo ni idea ya 34 necesito necesito los troncos pero bueno es que realmente tampoco me preocupa en exceso porque ahora de camino los pillo y ya está voy a comer antes de irme vale vale pues pillo los dos troncos vengo aquí cojo las tres camisas y ya estaría cojo vamos este mismo cojamos este mismo y ya está cojamos este mismo y ya está Vale, uno Acá hay otro ¿Cómo que inventario lleno? Vale, que soy retrasado Perfecto Pues vamos para allá Vale, a ver ¿Estoy yendo? ¿Estoy yendo bien? No, sí Digo que normalmente voy por el otro lado Yo creo que se tarda menos Podría parar por el otro lado Bueno, ya iré Pero por el otro lado sé que hay otra Herbolista Que ahí quizás tengan las semillas de trigo Si no, lo más seguro es que las consiga en la misión que tengo de conseguir trigo y demás Que para eso me tendré que preparar algo más Porque yo creo que Es de nivel amarillo Podría haberme intentado matarle Pero La verdad Que no me apetecía Vale Estamos aquí ya Vale, ya están consiguiendo los troncos Y aquí está este señor Mierda Vale, tengo que esperar esta mañana Vale, chavales Lo voy a dejar aquí un momento Enseguida vuelvo, ¿vale? Vosotros no lo vais a notar Pero Es bastante probable que pasen unas horas Desde Ahora Hasta que vuelva Así que nada Enseguida estamos de vuelta Chicos Y ya continuamos con todo lo que tenemos que hacer Vale, chavales Ya estamos de vuelta Y justo acabo de ver ahora mismo Que ya se están haciendo Los tablones de madera Así que Perfecto Vale Vamos a seguir Con Lo que Con lo que te estábamos haciendo Que tenemos que esperar esta mañana Para hablar con Marek Toli Que es este de aquí Y yo creo que lo que voy a hacer es Pagar Para pasar Una noche En la posada Para no tener que volver a mi pueblo Vale Entonces Ahora vamos a aprovechar Y nos vamos a quedar Por esta zona de aquí Vamos a ir aquí A la cabaña del herbolario Vamos a ir A Pues a dar una vuelta Por aquí A ver que nos encontramos Básicamente Por si la cabaña del herbolario Me interesa bastante Bueno, aquí hay un cementerio No hay nada Vale Vamos a ir a la cabaña del herbolario A ver si encontramos Semillas de trigo Es lo que más necesitamos Ahora mismo Para empezar A plantar comida Bueno Esto me lo guardo Porque de momento No voy a encontrarme Con bandidos Patata Caña Se ha borrado No se ha borrado No cebolla Ajo Nabo Algodón No me interesa nada Vale Pero vamos a ver Si tiene un cofre Como el otro Porque el que perdona Murió en la cruz Chicos Y si me puedo llevar Un cofre O sea lo que sea Me lo llevo Vale No tiene nada Este tío Vale Vamos a ir por aquí Ahora sí A ver si Podemos matar algún bandido Sin que nos maten Evidentemente Son dos Contra dos Puedo Yo creo Vamos a mirar A ver Cuántos hay En el campamento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver Si bajo Para allá Con estos Igual podemos Hacer algo Pero antes de nada Un poco más de De estamina Y me voy a poner Primero Este Vale Y con las mismas Me vuelvo a ir Vale Estoy aquí Atrayendo Vale Nos acercan Igor Beltran Descontento A ver Qué le pasa Hambriento Hambriento Y pues comes Y comida Hay tío Vale Comida Tenemos No sé Por qué No No Vale Hemos matado A uno Sí No me puedo parar Uno contra Uno Porque Me revientan Sip No Estar ¿Por qué me han empezado a hacer focus a mí? No lo entiendo Te juro que no lo entiendo O sea, no lo entiendo Esa focus a la que me han metido No tiene ningún tipo de sentido Pero ningún tipo de sentido esa focus a la que me han metido Realmente digo, mal por mi parte por haberme metido ahí Vamos a comer algo Porque si no, no llegamos ¿Qué me como? ¿Qué me como? ¿Qué me como? Tío, una valla de estas Y a uno de estos Y aquí esto le voy a dar más importancia Más prioridad Porque es que parece que no estamos haciendo nada ¿Tú ves que hay muchas trampas? Tengo ni idea Bueno, con un poco de suerte Cuando vuelva a hacer todo lo que estoy haciendo ahora Vamos a tener ya La casa del pueblo construida Del todo Lo cual nos vendría bastante bien Ya para el campanario y demás Si podrá avanzar en Jardian Que lo que vamos a hacer es eso Primero liberamos un pueblo Después otro Y así Tampoco vamos a ir a A hacerlo toda la vez Porque no podemos Es imposible Totalmente imposible Vale A ver Estoy diciendo lo que más rabia me da de este juego Son las caminatas Qué mal lo he hecho ahí Es que lo estoy pensando todavía Todavía estoy pensando en lo mal que lo he jugado Una vez que empecemos a plantar patatas Y demás O sea, comida ya en el huerto Eso ya vamos Va a ir volando el huerto Y de hecho yo creo que lo que tendría que quitar Es Tendría que quitarlo Simplemente dejar que se plante comida E igual hasta hacer otro huerto Y así tener Bastantes recursos Dejo un huerto de comida Y un huerto de recursos Y ya está Hostias, es verdad Vale, el pueblo está aquí Vale, lo tenemos aquí al lado ya Pero vaya liada, eh De verdad Vaya liadita Todo por intentar Lootearme A unos Bandidos, eh Me han robado Una camisa resistente O es cosa mía Vale Vamos a ir A por los bandidos Porque es que también Necesitamos renombre No tengo ni idea Así que no sé si la había cogido Las tres o qué No tengo ni idea Ahora mismo Vale, parece que son solo dos Y si son solo dos Puedo Puedo Puta ¿Vale? Vale 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 Se pira ese Vale Vale Uh, sale Vale ¿Qué ha pasado? Oye, no te metas otra vez ahora Por favor Por favor No entiendo por qué a veces pasa esto, tío Te lo juro Tenemos aquí para luchar a esto Perfecto Las correas Las correas me vienen Súper bien Vale Bueno, aquí ya está despejado Así que Parece ser que ya está todo ¿No? Sí, normalmente suelen tener dos cofres Mira, este trigo Cómo me le quedaría Mira, pues vamos a ir a por ese Me parece que es uno solo Y encima tengo ahí Una tumba al lado Vale Puede Bueno Todo lo que tenía, chaval Vale Vale, a ver Yo creo que así ya Eh, no me acordaba De tener tantísimo loot Vale Vale Vamos aquí Vamos a dormir ¿Qué pasa? Hemos pagado ¿Dónde está? Vale Vale Así es Pues bastante bien Hemos recuperado bastante loot Hemos conseguido bastantes correas Que las necesitábamos Hay cosas que no me he puesto a investigar Porque no me he dado por las correas Vale Estamos en Pabstow Y a ver Y a ver Si llegamos ya A lo que sería La taberna Para echarnos a dormir Vale Está aquí Ah, que si te mueres Me acabas de timar Cuarenta Que lo sepas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I'm sorry Bueno, acabamos de encontrar un pequeño bug, pero me toca bastante los huevos, ¿eh? Joder, me toca bastante los huevos esto, ¿eh? Me toca bastante los huevos. Vamos a hablar con esta, a ver qué vende. A ver si con algún casual este tiene semillas de trigo, que lo dudo bastante. Evidentemente. Y vamos a ir ahí enfrente a ver si nos da tiempo. Bueno, parece que por ahí hay bandidos, ¿eh? Creo que veo a un tío correr. Ahí está, bandidos. Oh, Dios. Oh, Dios. No, Dios. Oh. Simas Álvarez. ¿Qué puedo quitar? Esto y esto, y me llevo esto. Y bueno, puedo quitar esto y llevarme esto. Y quitar esto y llevarme esto. Vale, voy a hablar contigo. ¿Cómo que pescador? Ay, me hace que era un herbolario, tío. Vale, vamos a volver al pueblo. Que es, si no me equivoco, para acá. Todo el resto. En verdad no es tan, tan lejos, pero por el tema de la stamina, tardas bastante. Vale, aquí lo tenemos ya. Y la casa del pueblo, que solo nos queda la paja, tío. Estoy convencido que solo nos queda la paja. Vamos a ponerle a hacer otro huerto aquí al lado. Vamos a dejar puesto ya para el día siguiente, que lo empiecen a construir. Voy a ponerle a hacer un poco más a la izquierda, la verdad. Granja. Y falta cuero. Pero eso lo dejamos ahí. Vale, sí, las tengo ya. Hostia, esto está lleno, tú. Los clavos. Madre mía. No pasa en mi interior. Me he tirado en el grande, pero no pasa nada. 50 de 50. 50 de 50. 50 de 50. 50 de 50. Vamos a hacer otro de estos aquí. Y otra de estos aquí. Y yo me voy a dormir. Y yo me voy a dormir. Vale, a ver aquí cómo tenemos esto de gestión. Vale. Vamos a ver cómo va esto. ¿Qué faltaría? Tablones de madera, vale. Y... Y paja, simplemente. Lo voy a dejar aquí. No, no lo voy a dejar aquí. Cañamos, lino... Y todavía no lo han recolectado, eh. Lino, salvia, algodón. Lino, salvia, lino. Lino, 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 lino. T-t-t, salvia, lino. Vale, pues este lo voy a dejar para... Este lo voy a dejar. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Y esto lo ponemos todo. Y ahora gestionamos esto. Uno, no, uno, 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 no, uno, 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 no, no, uno. Vale. Esto ya lo tienen construido. Vale. Ya puedo hablar con aquel señor. Me pone espera esta mañana para hablar con Marek. Voy a ir aquí primero por si acaso. No, pues no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Tiene que ser allí. Lo único que ya puede hablar con él. Lo único que no aparece como objetivo de misión porque la misión es esperar hasta mañana. No se actualiza de habla con... Es esperar hasta mañana y ya mañana hablas con él. Vale. Vale, 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 vale. Tenemos 655 de Prestige y 1500 de oro. Me estoy fijando ahora. Con ese prestigio ya no podemos contratar a nadie. Al menos en estos pueblos, yo creo. No sé si en otros se podrá. No sé si en otros se podrá. Me voy. Hay uno que está reventado, eso sí, es verdad. Pero justo es el de atrás. Un poco falso eso. Vale. Eso es yo. Vale. Pues seguimos. por aquí hay más digo que no les veo así que voy a pasar de ellos 690 bueno cada bandido me da 35 yo creo 30 o una cosa así o 40 no sé vale, veis ahora sí que aparece aquí la misión vale pues la tengo que parar en mi pueblo para coger la camisa y ya está la podría haber cogido la verdad pero bueno tenemos un bandido bueno que realmente son 2 vamos a pasar vamos a intentar hacer esto rápido intentar hacer esto rápido y ya está necesito cuero pero el cuero se consigue de los conejos y conejos no estamos atrapando en nada no sé si es porque hay muchas trampas o qué y no funciona bien o o por qué no tengo ni idea estamos aquí ya en el pueblo hasta que no termine la casa creo que no puedo construir o sea no puedo investigar el campanario entonces para eso necesito paja y la paja no tengo ni idea de cómo se consigue o sea yo intuyo que es con el trigo tienes parte de trigo y parte de paja pero todavía no puedo plantar trigo entonces pues no sé muy bien cómo lo voy a hacer la verdad vale vamos para allá necesitamos agua pues es que esto tendría que estar dando conejos y demás pero no ah mira está aquí vale espera hasta mañana realmente ya no tenemos nada que hacer y como no sé lo que va a durar el vídeo porque entre lo que grabé antes del corte y lo que he grabado ahora ha pasado un día y no me acuerdo de cuánto he grabado pues vamos a lo primero gestionar esto ¿a qué se refiere con establecer? vale vale igual es porque es invierno y hay menos vale lo vamos a dejar como está es que necesito puero tío lobo o conejo vale vale esto ya está pues nada chavales lo vamos a dejar por aquí el agua este estará vacío vamos a hacer otro recolector de agua al final con tres más recolectores tengamos pues mejor ¿sabes? vamos a poner uno aquí barro y truco reconstruir esto que tendremos de sobra y nada ahora sí chavales lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado de ser así darle like favoritos suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós